Es momento de hablar de deporte y en especial de la pasión del fútbol y el trabajo en conjunto. Hoy vamos a conocer el Club San Antonio del Departamento de Tupungato y para eso hoy nos visita Diego Torres, su presidente, y también Hernán Bazán, su tesorero. Los saludo chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Diego, Hernán. Y bueno, para nosotros es un placer darles la oportunidad hoy a los vecinos de conocer el trabajo del Club San Antonio. Cuénteme, Diego, ¿hace cuánto que existe este club? Un poco, ¿cómo llega usted también a esta nueva etapa del Club San Antonio? ¿Y de dónde son? ¿Dónde están ubicados? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos y dejarnos contar nuestra historia. Muy agradecido por eso. Y bueno, el club se origina ya por los 1970 hasta 1994 funcionaba como club deportivo. Entonces, bueno, después por cuestiones económicas, se termina abandonando el predio, se termina abandonando, los chicos ya no jugaban, entonces no jugaban, no hacían el deporte que ellos querían. Y después, bueno, surge esta idea porque estamos en una zona ubicada donde hay dos barrios cerca y son bastante amplios y viven muchísimas familias, justamente está ubicado en la arbolea. Entonces, la idea ocurre entre un grupo de personas de la zona que queríamos hacer algo. Claro, les pasaba que veían el club directamente abandonado, ¿no? No, no, nada. Lo único que persistía eran los arcos, los arcos que en ese entonces se jugaba, ¿verdad? Así que, bueno, surgió esta idea, veíamos que había muchos chicos que podían llegar a disfrutar del espacio y todo eso, entonces, y aparte se les complicaba para ir a otro lugar mucho más alejado a lo que era, digamos, ahí de la zona. Bueno, entonces, para ir al centro se complicaba, el traslado, la economía también nos ayudaba mucho, entonces, se tomó la decisión de tomar esas riendas y empezar a formar algo y bueno, y acá estamos. Hoy se han conformado como, cuéntenos, ya tienen su personería jurídica, el club ya tiene obviamente su nombre asentado, tiene un equipo de trabajo con cada uno de sus roles. Sí, actualmente contamos con personalidad jurídica, sí, nosotros actualmente estamos participando del torneo gracias a esa personalidad jurídica, nos ayuda también a hacer otro tipo de cosas, porque la personalidad jurídica la hemos sacado en base a hacer una asociación, que nos sirve para contener a esos chicos que también a veces se les hace imposible hacer un tipo de deportes por, como ya te había comentado, la lejanía del lugar y todo eso. Exacto. Así que... La idea es trabajar de aquí en adelante. Sí, estamos en eso, yo creo que en un año hemos logrado bastante cosas lindas, a los chicos se les ha hecho mucho más fácil, más divertido también, el sistema no solo se hace tan... El tenerlo cerca de la casa, ¿no? Exacto. El que sea la cancha del barrio, el que podamos llegar rápido. La distancia, los que conocen el lugar, la distancia hacia el centro, que pueden llegar a formar, a ser parte de otro tipo de deporte, como el polideportivo, es bastante lejos, digamos. Entonces nosotros, así simple como lo vemos, logramos tener ese centro tipo contención para que ellos no tengan que trasladarse y más ahora en invierno que tenemos muy cortos los días. Claro, claro, que es mucho más crudo. Claro, y mucho más... Le vamos a dar la bienvenida también a Hernán, que está con nosotros, que va a compartir la charla también aquí con nosotros. Y la idea es preguntarle, Hernán, que nos cuente un poquito actualmente cómo es la cancha de ustedes, qué tienen, con qué cuentan. Estamos viendo imágenes de los chicos. Cuéntenos, Hernán. Primero nos decía fuera de cámara y tenemos ahí, estamos como en medio de dos barrios. Cuéntenos esto, más o menos para que la gente se ubique dónde están. Y además, cómo está el predio, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué extensión aproximadamente tienen? ¿Cómo está la cancha hoy? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, nosotros estamos ubicados entre Loteo Pelegrina y Costa Canal Singaretti. Costa Canal Singaretti pertenece, para que nos ubiquemos, al distrito de Cordón del Plata y Loteo Pelegrina al distrito de La Arboleda. Estamos en el límite. En el límite. Nos limita un arroyo, un río seco. Y a la vera del río seco está nuestra cancha, en la cual está nada más que el predio, el terreno lo tenemos, con los arcos, como bien decía Diego. Fue un predio ocupado de 1970 hasta 1994. Yo jugué en ese club cuando estaba en actividad, hice todas mis inferiores. Y era un lindo lugar a donde se reunía la familia, que fue perdido por muchos años, estuvo detenido y perdido. Bueno, ahora se ha vuelto a recuperar ese movimiento de la cancha, de la gente. Lo más lindo que se ve hoy es que hay muchos chicos que integran, pero no es solamente los chicos, las familias, gente que quizás antes nos encontrábamos, teníamos poco para compartir. Hoy pasamos días enteros, gracias al club, preparando, mirando, para que los chicos se junten y tengan una nueva estadía de juego y de diversión. Porque como bien decía Diego, es una zona rural a la cual está muy atrás mano de los servicios de colectivo y todo. En tres semanas sí, porque pasa al colegio de lo que es la Escuela Marconi, pasan un par de recorridos, pero después todo muy atrás mano para la gente de ahí. Exacto. Hernán, actualmente está trabajando junto con Diego. ¿Hay alguna otra persona que integra, como digámoslo así, la comisión directiva de este club, que son quienes están permanentemente trabajando? ¿Quiere que nombremos a alguien más? Lo tenemos a Hernán, que es el tesorero, lo tenemos a Diego, que es el presidente. ¿Quiénes más los acompañan? Además de las familias. Son tantos los chicos que no vamos a poder nombrar a todos los jugadores y a todos los chicos que asisten, pero ya sabemos que ellos son un gran apoyo y una gran parte del club. ¿Pero ustedes, la parte directiva, los que hoy encaran este proyecto de reactivarlo? Sí, gracias a Dios es una amplia comisión, digamos. Hay mucha gente que nos está ayudando. Está Mario Díaz, que es el primer vocal. Está la de Ábrego. Hay gente que no está en la comisión, pero ayuda, como mi hermano Damián Bazán, Luciana Bazán, digamos, la familia Bazán, hay varios. Así que está ahí Juan Domingo Riquelme. Gente que está ayudando a, digamos, a poner en marcha esto. Bien. Bueno, Diego, contanos un poquito actualmente. ¿Cuántos chicos tienen? Porque el club, más allá de las dificultades que ya te vamos a contar, porque hay mucha pasión por el fútbol, hay muchas ganas de contener a estos chicos, hacen falta muchas cosas, pero queremos saber la actualidad de ustedes. ¿Cuántos chicos asisten? ¿Qué edades tienen? ¿Son todos ya de la zona? ¿Nos has contado? Sí, la mayoría son los chicos de la zona, pero al ser nosotros un club nuevo, que estamos recién empezando, se suman muchos chicos, vienen muchos chicos de otros lados, del Cordón del Plata, vienen chicos de San José, del Centro, o sea, a todos les llama la atención eso de... Todos quieren ir a jugar a la pelota. Sí, tenemos una cantidad de futbolistas, más o menos, yo le digo futbolistas porque tenemos chicos desde 4 años, nenas de 4, 5, 6 años, hasta 38 años, entre mujeres también, tenemos equipo femenino, niños que, por ejemplo, realmente las edades que están participando del torneo de la Liga Tupungatina es a partir de los 10 años, ¿sí? Y bueno, después hay otros chicos que nos quedan ahí como sin jugar, pero siempre estamos haciéndoles encuentros como para que ellos ya empiecen a sentir lo que es jugar al fútbol, participar y todo eso. Claro, estamos viendo algunas imágenes, le vamos a pedir a nuestro señor director para que vayamos compartiendo. Hay varones y hay nenas. Sí, 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 hay varones, hacemos equipo de mixtos, incluso tenemos una nena que juega en la categoría de sexta división, que lo hace muy bien, así que tenemos chicos de todas las edades, como ya les había dicho, niños chiquititos que están asomando, digamos, a querer ser futbolistas y siempre vos les preguntás y ellos te dicen... El sueño está ahí, la pasión, ¿no es cierto?, que es lo que más los caracteriza, tanto a ustedes como también a los chicos. Diego, ¿qué días se reúnen, qué días van al club o en qué momento se abre la cancha para decir, bueno, hoy vienen los más pequeños, los más grandes? ¿En qué horario los podemos encontrar ahí? Bien, bueno, la cancha está abierta permanente, no es que se cierran sus puertas siempre que quiera ir a hacer algún entrenamiento físico en la mañana, puede ir, no hay ningún problema, pero normalmente para los niños los días de entrenamiento son lunes y miércoles, ¿sí?, porque después ya no se puede porque les damos un receso, porque el día sábado compiten, ¿sí?, entonces esos dos días de receso y, bueno, lunes y miércoles les queda más accesible. Normalmente entrenamos de 6 de la tarde a 7, pero bueno, ahora con el tema del invierno, el club de invierno se hace un poquito complicado, porque ya que no tenemos luz eléctrica, sí o sí necesitamos la luz del día. Exacto. Así que, pero bueno, a veces los chicos cuando salen de la escuela se vienen corriendo, hay una escuela muy cerca ahí, entonces salen de la escuela, corren y... Y ya están ahí en la cancha. Sí, ya están en la cancha, por lo menos es bastante... Bueno, recién Diego nos decía, no tenemos electricidad, tenemos que entrenar y estar en la cancha con la luz del día, y ya eso es un pie para empezar a contarles cómo están, porque la asistencia la tenemos, los chicos que tienen ganas de aprender a jugar al fútbol, tanto las nenas como los varones asisten. Tenemos un equipo de adultos que tiene ganas de levantar el club, pero necesitamos un montón de cosas. Diego, contanos un poquito, una de esas necesidades, bueno, en un futuro debe ser tener la electricidad. ¿Qué tienen y qué les hace falta? Bien, como ustedes veían en las imágenes, a veces hemos tratado de ir haciendo cosas muy pequeñas a lo que ha estado a nuestro alcance, ¿sí? Pero bueno, nos falta como electricidad, como ya lo habíamos dicho, nos está faltando lo que es cierre perimetral, todo lo que es edificio para poder tener baños, camarines donde los chicos puedan cambiarse. Recordemos que también tenemos chicas, mujeres y necesitan también su camarín, claro, su privacidad. Entonces se hace complicado, lo más importante también sería lo del cierre perimetral, todo lo que es la tela olímpica que hace que una cancha pueda estar activa, digamos, como para poder participar de una competencia. Si no, nosotros tenemos que alquilar canchas prestadas, entonces se hace un poco más complicado porque ahora como está la economía, como que se nos va mucho en esos puntos que podríamos utilizar ese dinero en otras cosas. Entonces son esas necesidades básicas, materiales deportivos, porque al sumarse tantos chicos, y yo algo que yo siempre dije desde un principio y lo hablábamos con Hernán, que es nosotros no le cerramos la puerta a nadie, los chicos que quieran venir son prácticamente bienvenidos. Y bueno, y los vamos manejando a veces los profes, los mismos profes que están ahí, que se encargan, ayudan mucho porque incluso ellos tienen una pelota ahí en su casa y van y la llevan al club. Claro, la parte edilicia por un lado y después todos los materiales, pelotas, conos, escalera de coordinación que lo utilizan para la gimnasia, todas esas cosas que siempre utilizan los profes para también, bueno, en la parte edilicia el que me decías es los ladrillos, todo material, hierro, esas cosas que a nosotros nos permitan hacer esos edificios que a nosotros nos están faltando. Hernán, ustedes, como decían, una gran meta que hay es hacer el cierre de la cancha, ¿no? Porque hoy para que la gente lo entienda, estamos viendo en imágenes, ustedes no tienen una delimitación, marcan la cancha, ¿no es cierto? Y esa es más o menos la idea, desde dónde llega hasta dónde llega, cómo lo viven ustedes. Mostrémosle estas imágenes y contémosle a la gente que esto que estamos viendo es así el lugar, está totalmente abierto. Exacto. La cancha ahí, lo que son los límites del campo de juego, están delimitados, se marcan, todo bien, pero viste, para poder participar de competencias como de la Liga Tupungatina, no nos sirve porque tiene que estar cerrada con un alambrado olímpico para separar lo que es el público de los jugadores, de los chicos. Alambrado olímpico, obviamente debe tener un costo alto. Sí, realmente es alto. Hoy por hoy no lo hemos sacado bien la cuenta, pero imaginate que un rollo de alambrado olímpico está entre 8 y 10 mil pesos los 10 metros y necesitas 365 metros para, más o menos, el cálculo para redondear todo lo que es el campo de juego. Además, sus caños tubing, que son los que los sostienen, hacer el enmarcamiento, eso tiene que ir con porla para que no se salga. Todo eso es costoso. La parte de, ustedes tienen idea, ¿no?, de armar una campaña en donde empiecen a recolectar los materiales y luego, bueno, puede ser para juntar el dinero para el cierre olímpico o bien si alguien quiere donarlo también va a ser bienvenido. Hay una campaña, hay ideas para empezar a trabajar porque es todo material, lo que necesitan materiales para poder armar la cancha. Sí, tenemos una idea. Primero déjame contarte que lo que primero agarramos nosotros y pensamos fue en los sanitarios, cual ya está avanzado. Tenemos todo el material, ya tenemos hecho lo que es el pozo séptico, todo eso está hasta las vigas. Ahora falta construir que anoche cerramos ahí con un chico que nos va a construir lo que es los baños, así que en poco tiempo ya vamos a tener construidos, lo que son sanitarios. Y a continuación ya tenemos pensado seguir con todo lo que sean camarines, digamos, para que los chicos puedan vestir, se puedan tener, estar tranquilos. Y para eso necesitamos materiales, materiales de construcción. Lo estamos haciendo con el blog, este pequeño que hay ahora, muy de moda que se usa, no el blog antiguo. Así que con eso estamos haciendo y hemos pensado en una campaña para empezar a recibir cosas y la campaña se llama Construyendo Sonrisas, la cual consiste en el sistema de que aquella persona que quiera colaborar con nosotros, que quiera ayudarnos, darnos una mano y decir, bueno, yo colaboro con un blog, de esto que te digo, sea físico o sea con el monto de lo que sale un blog, nos diga y nosotros vamos a dejar unos números de teléfono ahí para que se comuniquen con nosotros, lo iríamos a buscar, vamos a abrir también lo que sea una cuenta de mercado pago. Así que para empezar esencialmente primero con eso y bueno, después todo lo demás que se ha dicho de materiales, si alguien tiene por ahí en algún fondo un pedazo de caño tubi, un rollo de tela en desuso, todo nos viene bien, todo suma, todo suma. Diego, entonces, la idea es invitar a los vecinos a que puedas donar tu blog o decir, bueno, yo pago un blog para los chicos del Club San Antonio de Tupungato. ¿Tienen idea más o menos cuál sería el precio más o menos de un blog para decir, bueno, yo colaboro con tu blog, aproximadamente, ¿cuánto sale para que todos en casa ya vayan anotando, vayan colaborando con ustedes? ¿Tienen idea aproximadamente? Sí, más o menos lo que estamos observando, porque eso es un blog... Sí, encima va variando el precio. Claro, lleva un trabajo previo, entonces una construcción previa, porque bueno, todos sabemos que son de cemento, entonces cemento y arena, entonces tiene un costo, lo que la última vez que averiguamos era algo de 20 pesos cada blog, un poquito más, no. Estaban 120 pesos. 120 pesos. Estaban entre 150 más o menos. Claro, ahí tenemos una idea, va entre 120 a 150 cada blog. Cada blog. Entonces... Bueno, esa es la idea, como decía Hernández, tratar de... No pedimos grandes cantidades, es decir, donaciones, pero sí esa colaboración de ese precio, de ese blog, que a nosotros como club y como institución nos va a servir y nos va a ayudar a que los chicos cumplan. Está bueno porque entre todos, como usted dice, quizás yo no puedo comprarles mil ladrillos, pero yo me sumo a la campaña y digo, bueno, el blog vale entre esto, entre 120, 150. Yo, en mi familia, donamos 5 blogs. Y aunque vos decís 5 nada más, pero ayuda un montón. Exacto, exacto, sí, ayuda muchísimo a nosotros como estamos y las cosas que nos están faltando, sí, nos ayuda muchísimo. La idea de esto fue para eso, para poder hacerle realidad pronto que los chicos tengan ese espacio construido como corresponde para que ellos tengan sus comodidades. Exacto. Diego, tenemos en pantalla tu número de teléfono, es directamente con el presidente del club. Si no, nos podemos acercar, reiteranos los días en donde los vamos a encontrar a ustedes más o menos en la cancha, decinos el número de teléfono que vemos en pantalla, o bien si quiere también Hernán decir su número de teléfono. Así que si vos querés colaborar con un blog para el Club San Antonio, mira, vale entre 120 y 150, haces tu donación y vas a ayudar a estos chicos que tienen muchas ganas de jugar al fútbol, de crecer y además es un lugar de contención. Diego, decinos, teléfonos, datos, dirección. Bien, bueno, mi número de teléfono, sí, es el que está en pantalla, 2622-659071. Se pueden comunicar, me llaman, me dicen, mira, tengo un blog o tengo, qué sé yo, para pagarte 10 blogs, bueno, los recibimos también, si vemos que es muy larga la distancia y yo no me puedo acercar, me lo transferís por mercado pago, me lo puedes enviar al mismo número, no hay ningún problema, eso lo manejan ellos, pero la idea es que nos ayuden a que sea el sueño, sea real, el sueño de los chicos de tener su espacio propio. Exactamente, y antes de despedirnos, señor director de la entrevista, quiero que mostremos las imágenes, miren la cantidad de chicos que van al Club San Antonio, ellos no tienen el cierre perimetral de su cancha, tienen muchas ganas de jugar al fútbol, salen del colegio y se van a la cancha y necesitan construir sus baños, el cierre perimetral y por supuesto también elementos básicos, la pelota, el cono, hasta inclusive pecheras, todo sirve para ellos, necesitan volverse a poner de pie. Y aquí estamos viendo a Diego, contanos un poquito, rápidamente tenemos un minutito más, ¿qué estamos viendo? Los más pequeños, los más grandes, ¿quiénes son? Ahí estamos viendo justamente un encuentro con un club que habíamos hecho y desinteresadamente se acercó a jugar un partido amistoso, ahí creo que es la quinta división, que son los que están de amarillo y rojo, ellos son los chicos de quinta división que ahora están compitiendo en el torneo. En el torneo, vamos a mostrar una fotito más, Diego, ¿quiénes son? Ellos son los más chiquitos que están compitiendo en el torneo, que es la sexta división, que también tenemos un equipo mixto, hay nenas que juegan también. Y bueno, sobre el final le quiero preguntar a Hernán, Hernán, ¿tienen ya estipulados los colores del club? ¿Han diseñado ya, no sé, un escudo, una camiseta? ¿Cuáles son los colores que los identifican al Club San Antonio? ¿Eso se está pensando o ya lo tienen o desde hace tiempo ya es el mismo? Mira, el año pasado cuando se empezó, bueno, esas camisetas que empezaron, las formó una comisión que estaba antigua, pero después cuando yo me acerqué al club, bueno, Diego estaba desde el principio, mucha gente pedía los colores del club de aquellos años, que es amarillo, rojo y azul, así que estamos en la campaña de volver a los colores del club en la indumentaria, en la cual estamos dando un paso muy importante, ya estamos ahí por cerrar, nos están faltando un par de sponsors, porque lo estamos haciendo con sponsors, que nos van a ayudar a tener nuestros juegos de indumentaria para cada división del club, que hoy por hoy son seis que están compitiendo, pero también tenemos los chiquititos que después vamos, estamos también pensando en ellos. Exacto, ya van a tener sus camisetas. Van a tener sus camisetas, así que esa es la idea de volver al club, a los colores original del club. Exacto, los de su creación. De su creación. Que todas las familias de Tupungato recuerdan. Sí, sí, exacto, es más, en la competencia que tenemos ahora a través de la liga, hemos ido a algunos lugares y nos preguntaban, ¿y sus colores? ¿Por qué no los usan? Y bueno, cuando se empezó esto, bueno, empezaron con estos colores, el motivo ahora ha sido que justamente no sabían, porque realmente la gente que empezó antes tuvo muy buena idea, pero bueno, no sé bien por qué tomaron estos colores, habrá sido porque en el momento es lo que habrán tenido. Claro, exacto. Y entonces, muy agradecido también por la iniciativa, pero después la gente nos ha pedido que si podemos volver a los colores y estamos en ese paso. Exactamente. Bueno, entonces, repitamos, Diego, el número de teléfono, así nos vamos a despedir nosotros y a prepararse el pronóstico del tiempo a cargo de Pedro Massa. Reiteranos, ¿número para colaborar con el Club San Antonio? 26, 22, 65, 90, 71. Un WhatsApp, una llamada, yo los recibo, no hay ningún problema. Exactamente. Bueno, Diego, Hernán, felicitaciones por el trabajo que realizan junto a sus familias, por llevar adelante esta idea de levantar el club, que no tengo dudas que va a tener éxito y el club se va a poner de pie, y gracias por haber venido a visitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos la oportunidad, como ya les dije antes, de poder que conocieran nuestra historia. Déjame saludar a toda esa gente que está detrás nuestro, que siempre está colaborando, a los profes que están desinteresadamente, porque ellos no están por un sostén económico, si no lo hacen de corazón, y a la gente que trabaja, a Damián, que es un trabajador incansable, a Luciana, a Don Julio, todas esas personas, perdón si me olvido de alguien, pero... Que todos lo hacen de corazón también. Sí, lo hacen de corazón, trabajamos por esa sonrisa de ver a los chicos felices, de tratar de ver a esos chicos que tengan un buen... O sea, que tengan una buena enseñanza. Así que, bueno, tratamos de siempre hacerlo mejor, con errores, pero estamos siguiendo adelante. El que no se equivoca es el que no hace nada. Así que, esa creo que es la mejor reflexión y la idea es ponerlo de pie. Gracias. Muchísimas gracias.